hola amigos y bienvenidos un día más a tarifa fun works pues hoy os traigo una gran curiosidad que seguro que no os ha contado nadie así que allá vamos bueno el asunto es cómo debemos montar siempre nuestro mástil las dos piezas de nuestro mástil igual hay algunos de vosotros que no sabíais pero no sabéis el por qué y para eso estoy yo siempre montamos nuestro mástil si os fijáis las dos partes tanto la parte de abajo como la parte de arriba siempre nos traen una pegatina con la información del mástil siempre vamos a montarlos de modo que la pegatina de arriba y la pegatina de abajo estén alineadas de acuerdo que esté mirando en la misma línea va a estar siempre la pegatina y siempre vamos a montar nuestro mástil igual pegatinas que estén alineadas en mi caso ahora voy a decir el porqué en mi caso siempre lo pongo como os he mostrado en vídeos anteriores veis que tengo aquí un poco de cinta porque aquí con viento muy fuerte vuela la arena y entonces cuando hay especialmente viento muy fuerte yo la unión del mástil como ya os he contado la protejo para que no se meta más arena y se nos atasque una vez que hemos montado siempre nos acostumbraremos a montar el mástil con las pegatinas alineadas yo en mi caso siempre la pegatina introduzco la vela y la pegatina va mirando hacia el exterior ese es en mi caso y ahora dicho esto os voy a montar el motivo del por cual hacemos esto de este modo esta es una información que yo sabía e intuía pero pues como ya sabéis nuestro el diseñador de todo el material de gang lo tenemos aquí nuestro querido amigo renato borlotti me dio la explicación y es la siguiente fijaros que cuando se produce un mástil en la fábrica se hacen controles de calidad de dureza y de curvatura entonces cuando el mástil ya está finalizado hay una máquina donde hace el chequeo de todo esto y nos da el ok del mástil tanto de dureza como de curvatura pero siempre en la forma preestablecida pues haceros a la idea tal que así y en ese mismo punto vean los adhesivos quiere decir que en ese mismo instante donde justo acaba de pasar el control de curva y de dureza está en esta forma y es ahí donde pegan los adhesivos con lo cual nos aseguramos que en ese punto exacto ha pasado por el control de calidad y este es el motivo son estos consejos que los que llevan muchísimos años como renato morlotti que están continuamente desarrollando y metidos en la parte de la producción real metidos en la fábrica pues fijaros que son en una información muy válida y que nadie os cuenta con lo cual no nos cuesta trabajo alineamos y siempre metemos nuestros mástiles en la misma dirección así nos aseguramos que siempre nuestro mástil va a estar en esa curva también tenéis que saber si siempre utilizamos el mástil en una misma alineación hay veces que con el uso los mástiles tienden a combar un poquito no pasa nada pero ya sabemos que siempre nos va a dibujar la curva en el mismo punto que nosotros necesitamos esta era la curiosidad y la información que como siempre me encanta compartirla con vosotros bueno como siempre os digo todos nuestros productos en tarifafanworks.com y próximamente os cuento más curiosidades chao amigos